El pasado 15 de marzo, una movilización de estudiantes de todo el mundo se plantó con una huelga en lucha por el clima. La protesta, iniciada en agosto de 2018 por la joven sueca Greta Zanberg, se extendía a más de 2.000 ciudades de 120 países. Convocados por diferentes colectivos, como la Plataforma Juventud por el Clima o sindicatos estudiantiles, enmarcados en el movimiento Fridays for Future, también los jóvenes andaluces reclamaron a los políticos que actúen ya contra el calentamiento global. Uno de los lemas, no os juguéis nuestro futuro. Los alumnos que inician la ESO del Colegio El Jarafe de Mayrena, en Sevilla, armados de la madurez a que obligan los asuntos trascendentes, decidieron llevar hasta el Parlamento de Andalucía una carta a los políticos con su preocupación por el cambio climático. Pediros algunas cositas que creemos que podéis mejorar para cambiar el cambio climático, que es un problema que nos afecta a nosotros ahora y nos afectará mucho más en el futuro. El cambio climático que estamos creando entre todos, poniendo CO2 hacia la capa de ozono, nos está produciendo a cierto tiempo. Y nos pusimos de acuerdo primero y segundo de la ESO y escribimos esta carta. Nos están robando el futuro delante de nuestros propios ojos. Lo que dice, por ejemplo, el panel interno y gubernamental del cambio climático es que dentro de 50 años quizás Andalucía no sea habitable. Realmente es que no hay otra manera de ver esto si no es que le estamos robando el futuro. Aunque al principio solo les contestaron dos grupos, al final, además de presentar sus peticiones en el registro de la Cámara, consiguieron ser recibidos por todas las agrupaciones políticas. A ver, la tele se ve diferente de que aquí, ahora que tengo la oportunidad de hablar con ellos, creo que en realidad si nos entienden mal, lo que pasa es que creo que hay una especie de inmadurez política. Es decir, los jóvenes somos los que estamos reivindicando por algo que va a pasar en el tiempo cuando normalmente son ellos los que nos dicen que miremos hacia adelante y al futuro. Los políticos tienen miedo a que no le vote la gente. Por perder visibilidad a la hora de que la gente le vote, porque no quiere perder votantes y pues lo deja un poco de lado. Pero nosotros intentamos con todas nuestras fuerzas que esto no ocurra, porque necesitamos un futuro garantizado. Entonces, ese miedo lo tienen que quitar y hacer todo lo posible. Y cuando ven que los políticos en sí se están dando cuenta de que hay un cambio y se están comprometiendo con eso, la gente diría que es un problema real. Han demostrado muchísima capacidad para plantearle su manera de pensar y su demanda a los políticos. Me parece magnífico. En su carta, las alumnas y alumnos exigen a los parlamentarios un cambio urgente que sea creativo, arriesgado y empiece en lo local, aquí en Andalucía. Piden a nuestros representantes claridad para explicar el problema a la sociedad y una capacidad de consenso que asegure su constancia en la lucha por nuestro planeta. Los gases de CO2 que estamos produciendo nosotros a un nivel masivo, se están llegando a la atmósfera, están cada vez haciendo una capa más gorda, más gruesa. Entonces, si dejamos de producirlos, a lo mejor se pueden ir quitando. Pero si empezamos, cada vez la bola va a ser más grande. Nosotros estamos asegurando nuestro futuro de que podemos vivir en este mundo y asegurar en este presente y en el futuro que venga. Porque si no hacemos nada de este mundo, no hay un planeta B, por así decirlo. No podemos ir a otro. Tenemos este mundo y hay que cuidarlo. No tenemos otro. Es que es ya. O sea, necesitamos nuestro futuro. Es que o vivimos en un planeta lleno de residuos, de plástico en el mar, que tengamos que respirar con máscara y que no podamos hacer nada o tenemos un planeta bien con nuestro oxígeno, con nuestra planta y con gente que pueda salir, que pueda respirar y que pueda hacer todo. Yo creo que por ahí va la urgencia. Porque eso es un cambio de modelo, no puede ser un cambio inmediato. Y eso es lo que nos está diciendo la urgencia. La urgencia que los alumnos ven es que si tenemos que replantearlo todo desde el principio, eso va a ser un proceso que no puede ser de hoy para mañana. Y por eso tiene que empezar ya, porque el CO2 que hay en la atmósfera va a permanecer durante mucho tiempo, durante muchas décadas. En la pasada cumbre del clima de Katowice en Polonia, la adolescente Greta Zanberg, ante la sorpresa de presidentes y mandatarios de todo el mundo reunidos por la ONU, dijo. Hasta que no olviden lo que es políticamente posible y comiencen a centrarse en lo que debe hacerse, no habrá esperanza. Conseguir que todos los países del mundo, prácticamente en la conferencia de París, estuvieran de acuerdo en realizar medidas, eso es un éxito, digamos, de la civilización actual muy grande. El problema es que las medidas que toman y los compromisos no tienen un nivel de vinculación suficiente, ni son lo ambiciosas que debieran ser. José Chu Ferreras es un biólogo experto en educación medioambiental. Enfocado en frenar el cambio climático, desarrolla programas de formación para escuelas y universidades. Estamos en una situación de emergencia absoluta y los chicos y las chicas lo han detectado y está apoyada por multitud de informes científicos y por también la experiencia que estamos viviendo ya los ciudadanos. Hemos ido hasta Mairena para hablar con los alumnos mayores que ya miren hacia la universidad. El Colegio Aljarafe se precia de formar para la responsabilidad y la libertad en la cooperación y la autonomía, ejercidos con espíritu crítico. Nos mete en la cabeza para empezar a estudiar, luego trabajar y luego tener una familia o cualquier cosa, pero no se tiene en cuenta de que a lo mejor eso no se puede cumplir, porque a lo mejor no hay planeta para que eso ocurra de la manera que nos plantean. Este problema nos afecta más a la juventud que a la gente mayor, entonces somos nosotros los que tenemos que presionar a los políticos para que hagan reformas realmente a lo grande y que esto llegue a solucionarse. Pero la lucha contra el calentamiento global requiere esfuerzos y renuncias que comienzan desde uno mismo actuando en local. Como enseña su profesor, concienciación no equivale a coherencia. Y que son hábitos consumistas, y que son hábitos de no reciclar, que son hábitos de no reutilizar, de consumir electricidad sin medida porque tengo para pagarla o porque tengo producción suficiente. Ahí esa contradicción, esa paradoja de estar concienciado, pero tener una forma de vida que no es acorde con esa conciencia, yo creo que ahí podemos trabajar también los profesores, los padres, los adultos. Tenemos que repensar todo esto. Yo creo que la juventud está concienciada, pero el gran problema es cambiar los hábitos, que ahí es donde ya cambia todo, porque si queremos solucionar este problema, tenemos que cambiar nuestros hábitos desde lo que compramos para reducir los plásticos, tenemos que cambiar nuestra forma de vida de cómo ir al trabajo, cómo ir al colegio. La palabra de crecimiento, de no consumir, es una palabra que da miedo a algunos sectores y a algunas personas, pero actualmente yo sí veo algún cambio con ese pequeño sacrificio que habría que hacer. El sistema es insostenible y eso es algo objetivo y hay que tomar medidas inmediatas para cambiar eso. O van cambiando cosas y a una velocidad razonable, o no hay futuro. Estamos en una lucha, en una lucha entre la gente que tiene conciencia de que es necesario el cambio y la gente que se resiste. Hay grandes grupos empresariales que se resisten, hay gobiernos que se resisten, pero hay otros grupos que quieren el cambio y hay gobiernos que quieren el cambio. Una de las que creo profundamente es la educación. Yo creo que por ahí tenemos opciones de futuro. Niños y adolescentes viven una particular contradicción existencial entre un ideal heredado de naturaleza, que sienten que se les escapa, y una realidad basada en un consumo incansable. Una juventud que intuye un futuro difícil por el que merece la pena luchar. Ellos sienten que tienen el deber y el poder de cambiar las cosas. Gracias.